Algo muy fácil, mirá, voy a sacar el celular por un momento, vamos a hacer algo fácil. Vamos a votar, todo el mundo con el celular, todo el mundo con el celular en la mano, celular en la mano, celular en la mano, porque tenemos que votar, ¿por qué? Porque ustedes saben que se está eligiendo a las 7 maravillas nacionales. Y nosotros, de Catamarca, estamos participando, ¿por qué? Hay dos lugares principales, el campo de Mediacomen, por ejemplo, que se puede votar, ya les voy a explicar cómo, y las dunas de Catamarca, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, mirá, lo vamos a hacer acá, a la cámara que tenemos cerca, o vamos a ir por acá, por acá tenemos, mirá, ¿todo el mundo tiene el celular en la mano? Tienen que mandar un mensaje de texto al 1515 con la palabra. Ahora, en el caso que quieran votar a las dunas de Catamarca, dunas, y en el caso que quieran votar al campo de Pérez Gómez, fíjense, mirá, ya nosotros ya lo hicimos, nos adelantamos hasta, al 1515 se ve ahí, tienen que mandar un mensaje al 1515, ¿por qué? Porque a la escuela de todos los buzos que van presentando aquí, que más participantes tenga, la Secretaría de Turismo le va a regalar algo para su cena de egresados. A partir de ahora, comienza a votar al 1515, tenés que mandar un mensaje de texto con la palabra Piedra, para votar el campo de Pérez Gómez, o con la palabra Dunas, para votar las dunas de Catamarca. ¡Gracias!